Hola, te habla Gloria Rayave. Te invito a reprogramarte para que cada vez vivas una vida más consciente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces, teniendo todo igual, me siento triste? La razón es que pretendemos seguir nuestra vida como si no pasara nada, sin resolver nuestros conflictos, sin resolver nuestros pasados o lo otro, tratando de resolver y arreglar la vida de las demás personas. Tratando siempre de estar pendiente de las necesidades de los demás. Sin embargo, nunca, nunca podremos hacer felices a los demás. Muchas personas hacen cosas para satisfacer las necesidades de los otros y jamás se preocupan realmente por sí mismos, por trabajar en sí mismos. ¿Por qué? Porque nos dijeron, sáquese el pan de la boca, nosotros vinimos a servir y el problema es que queremos servir y no tenemos con qué y no sabemos cómo. Entonces es normal que la gente diga, ay, yo creo que yo vine a servir. No, no crea, esté seguro. Y para poder servir, primero necesito haber trabajado en usted mismo. Porque cuando nosotros estamos sirviendo desde ignorancia, aconsejando a los demás con nuestro sistema de creencias, pensamos que servir es sufrir por los demás, pues no estamos sirviendo nada. Estamos propagando la ignorancia en el planeta. Vivir por y para los demás provoca demasiada tristeza, demasiado vacío. La actividad de vivir resolviendo la vida de los demás no tiene sentido porque estás viviendo sin un propósito real. No te enfocas en ti, sirves y muchas veces desde victimismo, todo lo que hice y no me agradecieron, todo lo que me sacrifiqué y nunca hicieron nada por mí. Una persona feliz es una persona que sabe el qué, el para qué y el por qué de su vida, su propósito. Y cuando lo sabe, no solo ella es feliz, sino que puede aportar mucho en la felicidad de los que lo rodean. Y nos pasa mucho, especialmente, con esos seres que llamamos los seres queridos. Sufrimos porque ellos no viven como nosotros creemos que deberían vivir. Y los hijos en primera fila. Padres conscientes que permitan a sus hijos vivir sus experiencias y les aporten desde su propia evolución. Dejar de pensar que tus hijos son tu problema o que son el problema. Entonces tenemos un montón de hechos de ignorancia. Hijos nacidos, problemas llovidos. Hijos grandes, problemas grandes. Hijos pequeños, problemas pequeños. Y los hijos en su danza de la ignorancia, culpando a sus padres de todo lo que ellos no han podido resolver, de lo que no se han podido hacer cargo. ¿Por qué será que a veces teniendo todo, igual me siento triste? Resolver el pasado. Resolver el origen. Ser cada vez más consciente que todos vinimos aquí a aprender. Y que mientras yo piense que fui desafortunado, que tuve un mal padre o una mala madre, estoy condenado a la tristeza. Pañitos de agua tibia, pensando que me voy a encontrar en otras situaciones sin haber resuelto el pasado. Tu papá, tu mamá, o los que se hicieron cargo de ti, hicieron lo mejor que podían con la información que tenían, no tenían más. Y la comprensión, Hernán nos cuenta, que era necesario para nuestro proceso evolutivo. Tenemos un maravilloso encuentro, el próximo 12 de junio del año 2021, con Mónica Royave. Padres conscientes, es un taller, tres sesiones, tres sesiones con esta mujer espectacular, hablando de cómo ser un padre consciente para poder ofrecer amor a nuestros hijos y permitir que se desarrollen en felicidad, en compromiso y en conciencia. ¿Será que parece que tuvieras todo? Sin embargo, sigues pensando que la vida aún te debe, que te falta por resolver. ¿Será que en esa buena intención de ser un buen padre o una buena madre, lo que generas es un montón de sufrimiento, de peleas y de garroteras? Con tan buena intención, sin embargo, con tanta ignorancia. Así que, si eres papá, si tienes sobrinos, si eres profesor, si eres profesora, si deseas hacer un cambio en ti y reconocer ese niño interior que hay en ti, que todavía está herido, este taller va a ser maravilloso para encontrarnos. Nos vemos el 12 de junio con Mónica Royave, tres encuentros virtuales en vivo. Te invito a que te inscribas a través de mi página web www.gloriaroyave.com Y el regalo para cerrar esta semana, mañana, 30 de mayo del año 2021. Nos vemos a través de mi Instagram, Gloria.reprogramarte. Y a través de mi YouTube, Gloria Royave. Sígueme en YouTube y te llega una visita cuando yo esté transmitiendo. Lo voy a hacer a través de los dos canales. Vamos a hablar de cómo ayudar a trascender a un espíritu desencarnado y cómo vivir ese proceso que llamamos duelo para poder continuar la vida valorando lo que tenemos. Tenemos muchas herramientas para avanzar en paz, para abandonar el sufrimiento y para hacer lo que realmente vinimos a hacer. Aprender a ser felices, aprender a tener paz interior y amar y servir incondicionalmente. Eres de los que a veces parece que teniéndolo todo, igual sigues triste a trabajar en lo único que puedes trabajar en ti mismo. Te hablo Gloria Royave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia. Gracias.